Cuando más corruptos son juzgados y cuanto mejor le va a España, más distancia se abre entre su discurso y la realidad. Y más necesita exagerar el tono, la descalificación y la impostura. Necesita faltar más a la verdad. Lo necesita imperiosamente porque si no se le cae el castillo de Naipes. Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político.